Dieta sin azúcar y sin sal para personas que tienen sobrepeso. ¿Qué debe consumir una persona en sobrepeso al desayuno? Esta dieta sin azúcar y sin sal. Una rodaja de tomate con dos huevos cocidos. Puede bajarlo con un jugo de tomate de árbol o con agua o café sin azúcar. Desde la mañana la persona puede o consumir unos granitos de maní o una manzana verde. Al almuerzo la persona o puede consumir atún con lentejas sin sal, un poquito de aguacate o puede consumir lo que es el pollo a la plancha con aceite de oliva, un poquito de aguacate y pepino. No olvide que es sin sal. Al... O la tarde la persona puede consumir también igual la manzana o los frutos secos, perdón, pero no esto que es maní o los espárragos. A la cena la persona puede consumir o pescado o pollo a la plancha con su pepino, su aguacate o puede consumir este también. El atún o el pescado si es posible a la plancha o pollo a la plancha, ¿sí? Con sus lentejas y su aguacate. La recomendación. El agua la pueden consumir una hora después de cada comida, una hora después de cada comida. Esta dieta la pueden hacer por 40 días. No olvide que las infusiones de hierbas medicinales como el anís, como el boldo o como el jugo verde que les he enseñado a hacer, hágalo complementando a esta dieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!